URGENTE, EMBARGO DE LA PLATA DE LOS JUBILADOS Una mermada ley omnibus será tratada en el congreso desde el miércoles, y con ella, la posibilidad de que el dinero de los jubilados sea pasible de embargo. Por favor, te invitamos a suscribirte para estar al día de la información sobre el ANSES. Mira este vídeo hasta el final, te contamos el gran riesgo que corren los fondos de los jubilados. Gobierno y oposición dialoguista pactaron la eliminación del artículo 194 del texto, que disponía la transferencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional, y la venta de su participación accionaria en importantes empresas privadas. Fuentes al tanto de la negociación anticiparon, que la única modificación al Fondo de Garantía de Sustentabilidad que continuará, es la posibilidad de consolidar la deuda cruzada que tiene con el Tesoro, que le permitiría a Miley reducir el déficit con un ejercicio contable. Lo que pasaría al gobierno son, entonces, las tenencias del Fondo de Garantía a Bonos del Tesoro, las que, mediante la evocación de la confusión patrimonial por la que el Estado aparecería como acreedor de sí mismo, podrían ser eliminadas tachándolas desaprensivamente en una planilla de cálculo. En ese caso, el dinero de aportantes a las viejas AFJP que sirvió para adquirir esas inversiones se evaporaría por un simple asiento contable. Nada menos que 22 mil millones de dólares a valores de noviembre último. El problema es que eso podría alterar la asignación específica del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, elemento que lo salvó de embargos durante el juicio de los fondos buitre en el Tribunal de Tomás Griesa, y más recientemente en el de su sucesora, Loretta Presca, en el litigio por la estatización de YPF, que el Estado ya perdió. Si eso cambiara, convirtiendo parte de dicho fondo en una tenencia ya no de los jubilados, sino del Tesoro, la magistrada neuyorkina podría entender que el mismo podría ser embargado por los acreedores. Hay que recordar que la jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, falló el 15 de septiembre del año pasado que el Estado argentino, debe pagarle 16 mil millones de dólares al Fondo Berfor Capital, que le había comprado el derecho de litigar a la familia Eskenazi, la que no fue resarcida, en tanto socia minoritaria de YPF, en la estatización de 2012 en la misma medida que Repsol. Con la sentencia dictada y a la espera de que la Argentina acuerde con Berfor una forma de pago, Presca estableció el último 10 de enero diversas garantías, de las que excluyó un embargo del Fondo de Garantía, por entender que el mismo tiene como asignación específica y autónoma, garantizar por ley la estabilidad del sistema previsional. Eso podría cambiar tras la aprobación de la Ley de Bases. Berfor podría alegar ahora que si cambia la asignación y ese dinero ya no es para los jubilados, tendría una nueva finalidad que lo haría embargable. De esta forma, una buena parte del Fondo de Garantía podría perderse, sin que tampoco se cumpla el objetivo de reducir la deuda pública, a través de la anulación de los compromisos internos del Estado. Contanos en los comentarios que pensás de lo que el gobierno pretende hacer con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Si esta información te pareció importante, por favor compartí este material para que más gente lo vea, y regálanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. Saludos.